Todas las semanas te digo la importancia de saber entender o aprender a escuchar o interpretar lo que uno dice o lo que uno explica o lo que uno lee inclusive algunas veces, ¿verdad? Esta semana me tocó vivirlo en carne propia. El programa anterior hizo algunos comentarios que luego en las redes salen como pinceladas y me cambiaron mi orientación política, mi orientación de todo tipo. Y sobre todo me llamó la atención cuando algunos han comentado en las redes sociales que juzgaban porque habían escuchado, habían visto un programa de los que yo presento. Eso no te puede dar una dimensión de lo que es una persona, ni mucho menos lo que es la experiencia de esa persona, lo que piensa esa persona, lo que siente esa persona. Y otros querían juzgarme o opinar por los invitados que yo tengo en los programas, pero basándose en un solo programa. Por eso siempre te digo que es muy importante que veas toda la película completa, que no veas solamente un avance, un tráiler, porque te puedo recordar que muchas veces te ha pasado, seguro, habrás visto un tráiler que creías que era fantástico y cuando ves la película te quedas en nada. O muchas veces ha pasado que el libro es mucho más importante que la película. Entonces es importante que leas, que te informes y que completes la información. No te quedes solo con unas palabras, con unos titulares, porque eso no te va a demostrar quién es la persona. Y lo mismo ocurre en esta campaña, en esta época tan importante que estamos hablando con políticos. Desarrollá todo, informate, no creas todo lo que te dicen, escuchá diferentes campanas y entonces así vas a componerte una idea mejor de lo que te están proponiendo. Arrancamos. Bueno, el poder de la mujer que avanza, que avanza y tendría que haber sido siempre de la misma manera, ¿verdad? Son las que han sacado adelante el país siempre, no solamente hace años, sino actualmente. Es una lucha que tengo diaria cuando te dicen, que ahora vamos a hablar con ellas, o Dios, patria y familia, el tan famoso Dios, patria y familia, cuando estas familias paraguayas fueron mujeres, abuelas, mamás, que las que sacaron adelante este hermoso país. Así que no nos olvidemos de eso, la mujer es fuerte. Y hoy tenemos tres personas, tres mujeres increíbles. Comenzamos con Edith, precandidata a la vicepresidencia. Muy buenas noches, Edith Ortiz. Buenas noches, Luis, Patricia, Sofía y José. Un placer estar acá. Otra vez. Bueno, buenas noches a Patricia Dos Santos y a Sofía Shey. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. José y estas mujeres con las que da tanto gusto conversar y que vamos a tener un excelente programa. Sofía, la primera vez. Sí, la primera vez. Y gracias por este espacio. Buenas noches a todos los paraguayos que están del otro lado de esa tela, que aquí lo que venimos a hacer es a generar esperanzas, como somos las mujeres. Nosotras las mujeres vinimos a reconstruir y a construir vidas. Y qué lindo es charlar. Buenas noches, José Antonio Morales. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación a las tres. Sin miedo a debatir y sin miedo a compartir posturas. Y tendréis puntos en común y puntos en los que no estéis de acuerdo. Pero es importante que la gente que vaya a votar en las próximas elecciones que escuche. Y sí, la importancia del debate, del charlar, es escucharles de verdad. Comentaba al comienzo que me pasó esta semana, de verdad, que algunos sacaron algunas palabras mías, publicaron. Otra persona me decía, que lo quiero comentar con usted, me decía, vos sos un facho, me puso en las redes. Yo soy un facho. Y le digo, ¿por qué? Le digo, ¿qué escuchaste de mí? Le dice, una vez una pasajera subió al coche y me pidió que ponga tu programa. Y le digo, ¿un programa escuchaste? Sí, y ya sabés cómo soy, ya me disto. Ustedes que están ahora en esta carrera política, qué difícil debe ser que se entienda el discurso que ustedes quieren dar o vuestras ideas. Arrancamos hoy por ser la primera vez que viene con Sofía. Bueno, yo creo que los cerebros se complementan. De ahí en más, tenemos, si hay 7.800.000 paraguayos, tenemos 7.800.000 puntos de vista. Y por eso creo mucho en las fórmulas políticas. Aquí me acompaña mi compañero de fórmula política, el señor José Luis Chilaver, en donde somos químicamente sumamente diferentes, mentalmente sumamente diferentes. Lo único que nos une es el haber... Nosotros rompimos brechas en nuestras vidas. En el tiempo que él tuvo que salir del país, en el tiempo que yo tuve que salir del país, ese techo de límite que teníamos los paraguayos en ese momento, rompimos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener un paraguay donde no necesitemos salir afuera para esa mejora de concepción de las cosas. La ignorancia justamente es el caldo de cultivo para manipuladores, para personas que sesgan los intereses. Y hay muchos paraguayos que no ignoran, porque decir ignorante ya es peyorativo, que no ignoran una lectura ecuánime de las realidades que viven nuestros compatriotas. Sabemos que hay un bolsón de dos millones de paraguayos en la miseria. Sabemos, pero ¿qué es lo que hace una persona que tuvo oportunidad de desarrollar intelecto, pero es más cómodo que darse la ignorancia? Por falta de compromiso con los paraguayos. El político tiene que dejar de ser él para ser nosotros. Por eso que es importante diseñar una política de Estado en donde estén todas las grandes necesidades de los paraguayos, porque si no, vamos a estar sesgando otra vez a los grupos de intereses que sabemos que gobiernan Paraguay. Yo, que tuve la oportunidad que me dio mi papá y todos los países en los cuales estudié, quiero que mis compatriotas tengan una oportunidad de educación competitiva. Que aquí tengan esa oportunidad y puedan trabajar a nivel global. Porque ese es el estilo de trabajo hoy día. Patricia, ¿complicado el llegar a cierto público, a cierta población? No, hasta cierto punto. A mí me encanta conversar con gente de todos los niveles, de todas las categorías, de todos los pensamientos. Apenas cuando a veces me encuentro con posturas sumamente radicales y de gente que no quiere escuchar para ver si a lo mejor, ¿verdad? Pero estamos en un país bastante diverso, Luis. Y creo que la diversidad debería hacernos más ricos y no pelearnos. Así que nosotros, particularmente yo y todo el Partido Patriarquía, estamos abiertos a todos los tipos de personas que habitan en este país y sobre todo a sus necesidades, a sus reclamos, a sus cosas tan largamente postergadas. Edith, bueno, vos por diferentes motivos, ¿verdad? Atravesaste todo lo que es bullying, ataques, de todo tipo, a lo largo de muchos años de tu vida. Y ahora de lleno estás en la política. Creo que soy lo más experimentada en cuanto al... A machaques, ¿verdad? A los machaques. Bueno, y mi bandera de lucha contra la corrupción, eso es lo que me llevó, ¿verdad? A tener justamente muchos ataques, pero eso me sirvió para crecer. Y hoy celebro que tres grupos, movimientos, opciones políticas, estemos sentadas, llevamos ya varios minutos hablando, y de esto se trata. Yo creo que hoy, con Patricia, con Sofía, estamos demostrando la importancia de la madurez democrática. Porque vamos a intercambiar ideas, vamos a intercambiar proyectos, que la ciudadanía tenga la oportunidad de escucharnos. Porque si basamos nuestros proyectos en hermosos discursos, pero a la hora de dar respuesta a los comunes que están detrás de la pantalla, nos escondemos como rata de acantarilla, que están haciendo muchos líderes políticos en este momento, estamos demostrando que quienes están enmarcados en más de lo mismo, en el proyecto electoral para llegar a una silla y seguir hambreando al pueblo, seguir postergando la educación, seguir postergando tantas necesidades de la ciudadanía. Y hoy aquí sentados estamos ofreciendo justamente esa opción. Yo creo que el debate, el diálogo, el intercambio de ideas muestra una madurez política y hoy nos vende como una opción. Todos estos días estamos viendo todo lo que ha pasado y sigue pasando a diario todo el tema de corrupciones en todo tipo. Ayer en el Congreso, por ejemplo, esta votación, el no acompañamiento a un posible juicio político. Y digo yo, yo me cuestiono, ¿verdad? Si alguien está seguro que su acta, su trabajo es intachable, pues que se someta a un juicio y que pelee con sus argumentos y sus derechos y sus realidades, sus verdades, ¿verdad? Si no tiene nada que ocultar. Pero que tenga que un grupo parlamentario, o un grupo de diputados, senadores, depende del sitio, que defender eso para que no salga adelante. Y parte de lo que hablábamos ayer, y les quiero comentar en radio, es que muchas de las cosas que nos ocurren en el país creo que justamente es problema de educación y cultura, porque terminan cayendo en falta de oportunidades, faltas de trabajo, dinero fácil, corrupción, drogas. Es tremendo la lucha de dónde arranca todo eso como para decir, bueno, ya termino, les dejo hablar a ustedes de unas cosas. Y sí, es porque estos días me tocó vivir, cuando yo el otro día cuestioné ciertos candidatos a la presidencia, justamente los cuestioné porque creo que hay muchas más opciones, y ustedes son las pruebas que hay más opciones, y que no solamente tiene que estar la población cerrada porque creen que algunos ya van a tener los votos suficientes, que se direcciona mucho eso psicológicamente al electorado, diciéndole, este tiene menos fuerza, este también porque ya le va condicionando supuestamente al que tiene. Entonces, no es que yo estoy pidiendo por uno u otro, lo que les quiero abrir los ojos, es que escuchen de verdad que hay muchas opciones este año a la presidencia y a la vicepresidencia. Así mismo, la cultura, toda la gente que me conoce por lo menos sabe de mi batalla con relación a la necesidad de instalar la educación como eje de desarrollo del país. También trabajo mucho con el equipo de José Luis Chilaver la profundización de la incorporación de tecnología en todos los procesos, no solamente en aula, no solamente en la primaria, no solamente fortalecer el nivel terciario gracias a una tecnología como política sustancial. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos instalar una política instrumental para generar el salto cualitativo. ¿Qué es eso? Le compro a un nativo una computadora, él no tiene internet, él no tiene ni siquiera contenido. Le doy un Porsche a una persona sin gasoil. ¿Qué quiere decir una política sustancial para profundizar las grandes transformaciones digitales? que el mundo está teniendo. Nosotros como país tenemos una institucionalidad que está alejada de la competitividad. O sea, ¿qué es la competitividad del país? Necesita de un sector público competente. Ese sector público competente impacta en la inversión del sector privado. Entonces, como que nos estamos estirando todo abajo. Y Paraguay tiene dos grandes marcos para analizar cuestiones graves. La informalidad y el fracaso escolar. ¿Y cómo se retroalimentan? Es grave decir, tenemos de mil jóvenes 850 con 15 años que no leen. Eso es brutalmente fuerte. Porque a los 6 años, si yo no leo, a los 16, obviamente que mis habilidades que tengo que lograr va a impactar a los 40 en mi salario. Eso es un estudio que trabaja mucho Estados Unidos y Singapur. Entonces, ¿es o no es importante la educación como eje de desarrollo en el país? Es. Y no solamente en los sectores académicos. Eso significa una educación que transforme el servicio civil haciendo un Estado, ojalá más pequeño, pero competitivo. Eso significa instalar tecnología en todos los procesos de las políticas públicas, teniendo prioridades, prioridades de las prioridades. No olvidemos de que tenemos una deuda fiscal. ¿Y por qué tiro a la plata? Porque el factor económico es la principal herramienta para ejecutar políticas públicas. Y si yo tengo un endeudamiento que va de 37 a 40% de mi PIB, ¿qué quiere decir? Que esa deuda ya tiene un servicio de pago del servicio que va a mil millones de dólares, que es todo lo que hoy día meto en educación. ¿Qué hacemos entonces para generar un nuevo crecimiento económico? Porque todo lo que apuntamos es a generar un crecimiento económico. Todos hablan de la dinamización de la economía. Pero ¿y qué pasa con la real recuperación económica? ¿Qué pasó con el cierre de tantas micropymes? En un país donde tenemos reglas de apoyo a las micropymes que ni siquiera son sustanciales. Entonces, murieron un montón de micropymes. ¿Y qué pasa? No sabemos ni quién es la que murieron, las que volvieron. ¿Por qué? Porque no tengo datos. Los datos, si introducimos tecnología como política sustancial en las políticas públicas, yo tengo que tener datos en tiempo real de cuántas micropymes hoy y en qué situación están. ¿Y por qué es importante las micropymes? Porque la gran mayoría de las mismas hacen ese 66% de paraguayos informales. Hablando de la informalidad, Patricia, Edith y José, justamente me hiciste recordar, tuvimos al que fue presidente de la UIP joven hace un tiempo, Paulo, y nos comentó que cuando comenzó la pandemia fue increíble la cantidad de micropymes que se acercaron y ahí se dieron cuenta estos jóvenes que estaban todos informales y que no podían llegar ni acceder a mucha información. Dentro de esta educación que nos falta es la educación económica también, la educación financiera, que se tendría que implantar y enseñar. Sí, sí. Yo me quiero quedar un ratito en el inicio de tu pregunta anterior. También para decir aquello que vos tan bien sostenés todo el tiempo, que la suerte para este país no está echada todavía. Nosotros el 18 de diciembre, como ciudadanos, tenemos la oportunidad de elegir por primera vez con el voto. Entonces, es importante que tomemos conciencia de que todavía estamos a tiempo de que no ganen los que dicen que van a ganar y que nos encontremos en abril del 2023 con una dupla, por ejemplo, Efraín Santi, o sea, dos que son más de lo mismo. Vos y nosotros que estamos ya buscando un Paraguay mejor, no podemos conformarnos con eso, pero tenemos una herramienta importantísima que es el voto. Hay tantos votos duros dentro del Partido Liberal para darle el triunfo a Efraín, pero hay muchos más votos que son independientes, que están fuera de los partidos y de la clientela política y que pueden hacer la diferencia. Entonces, yo aproveché esa parte para... Sí. ¿Me repite la pregunta, por favor? Te decía... Héctor, si me permitís lo que estaba diciendo. Bueno, ahora te digo. Lo que estaba diciendo, Sofía, justamente la problemática de la informalidad y eso no solamente va para las MIPIMES o para la UIP, es en todas las instituciones. Basta con que vayas a los municipios y te encuentres con papeles apilonados porque eso también abre las puertas y la ventana de la corrupción. Claro. ¿Por qué se niegan a la digitalización, a la transparencia, al acceso de la información pública? Porque hoy tenés la opción de decir, ah, no, se perdió la carpeta, se traspapeló. Y es un círculo vicioso, totalmente. Y en base a lo que ella está diciendo, vos ves la importancia que tiene justamente el proyecto, el plan, porque digitalizar, romper la barrera de la construcción, de la informalidad a la formalidad no se va a dar en un gobierno de cinco años. Tenemos que ser conscientes. Entonces necesitamos implementar planes de proyectos políticos a corto, mediano y largo plazo. Creo que las tres venimos del ámbito privado y sabemos lo que son los objetivos. Entonces eso mismo tenemos que llevar al plan país para poder llegar. Pero para eso se necesita esto, sentarse, hablar, porque si todos jugamos nuestro partido desde nuestro campo o desde el escondite no va a haber gobernabilidad. Y es lo que pasa en este país. Si dijo el rojo, ah, no, el azul lo borra con el codo. Entonces no podemos construir un cambio real. Con respecto a la informalidad, lo que yo quiero agregar, que es parte de nuestro programa de gobierno, es lo siguiente. Por supuesto que tenemos que formalizar la economía, pero nosotros tenemos que ponernos en los zapatos del pequeño y mediano empresario que a vos especialmente, Luis, tanto te gusta resaltar y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿verdad? El pequeño y mediano empresario es una persona que a lo mejor a raíz de la pandemia empezó a vender comida y le empezó a ir rejete bien. Tiene dos empleados. Él puede pagar, por ejemplo, el mismo IPS que paga una empresa de 40 empleados. No puede, ¿verdad? Entonces, toda la ayuda que hoy existe para el microempresario viene de primero formalizarte y después te ayudo. Nosotros proponemos hacer al revés. Vamos a ayudarle primero a la gente a volverse rentable y cuando ganen dinero que paguen los impuestos que corresponden. Imagínense que, por ejemplo, una persona que tiene un emprendimiento como de 10 personas, nos contaba el otro día, tuvo que pagar 50 millones de guaraníes entre impuestos, tasas, etcétera, etcétera. Tuvo que sacar un préstamo para pagar lo que no gana. No pudo pagarse su salario. No tiene ninguna utilidad en el primer año de ejercicio. Con razón no sobreviven las pequeñas y medianas empresas. Nosotros somos absolutamente... Nosotros, como dijo un poco Edith también, venimos del mundo del trabajo. Nosotros sabemos lo que es construir los ingresos para pagar los salarios. Nosotros sabemos lo que es pagar impuestos y rabiar porque no se necesita nada a cambio. No se recibe nada a cambio. Y entonces nosotros podemos ponernos en el lugar de las personas y tratar de que las políticas de ayuda, las financieras, las de reclamo de impuestos tengan el sentido para cada grupo de la economía. Vamos todos con la misma tijera. Porque en un país más del 60% de la economía está en manos de pequeños empresarios y queremos que sea así. Y queremos que ellos tengan la posibilidad de crecer hasta donde quieran o hasta donde puedan. Pero si no les ayudamos a crecer primero, ¿cómo van a ser sujetos de pagar impuestos y este tipo de cosas? Es ridículo. Estamos entrando dentro de un tema, por eso es que es bueno el debate. A mí me gusta trabajar con las mujeres porque tenemos ideas laterales, construimos y con todo respeto los grandes caballeros que nos acompañan. Cuando ella... Estamos metiendo el concepto de productividad. Hoy día los países estructuran sus nuevas productividades, en realidad las nuevas habilidades. Porque sin duda alguna la pandemia nos mostró, es feo tocar ese tiempo tan patético, pero nos mostró una cuestión como dice un economista de Estados Unidos, que como quien se tiró al mar con salvavidas, al terminar el mar vemos quien surgió. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia de los países que surgieron rápidamente y tomaron la movilidad de su economía? Fundamentalmente los que tenían gran penetración de tecnología en sus procesos, bienes, servicios y conocimiento. Definitivamente la sostenibilidad... Nosotros venimos diciendo esto desde el 2011. Sí, está bien, Sofía, vamos a ver el presupuesto y mi objetivo es sumamente más radical para Paraguay. Yo no me refiero únicamente a la introducción de tecnología en los procesos públicos y en los procesos de las empresas para que ellos se tornen mucho más productivos. Yo me refiero a la tecnología en aula incluso. ¿Por qué tecnología en aula? Porque eso es apenas el medio para adquirir esas habilidades que son nuestros rezagos del siglo pasado. Nosotros tenemos rezagos en habilidades importantísimas del desarrollo del intelecto que es matemáticas y comunicación. Entonces deben decir, Sofía, siempre lo mismo. Si no resolvemos el problema de lectura fluida, comprensión lectora y cálculos en matemáticas, yo no puedo enseñarte a vos habilidades digitales ni mucho menos financieras o profundizar en vos tu incipiente negocio de marketing digital o lo que hayas hecho en tiempo pandémico. Entonces, soy casi que frenética en el objetivo de instalar una política sustancial con tecnología en procesos de aprendizaje. Eso significa tecnología en aula, sí, señores. Eso significa que Paraguay necesita diseñar toda una ingeniería ¿para qué? Para que la educación sea no para el aprendizaje. Diseñar la ingeniería del aprendizaje en aula significa conectividad, pero no esa conectividad que llegó hasta la escuela nomás, el diseño interno de la escuela. Dispositivo, uno por uno. No, no tenemos plata ahora, señores, seamos honestos. Tenemos que instalar tecnología, por lo menos en forma de laboratorio, para aprender matemáticas, comunicación y ciencias en un dispositivo que puedan entrar ocho chicos día en una escuela de 250 con 50 dispositivos estoy a full. ¿Por qué planteo caminos disruptivos? Porque si lo vamos a hacer procesual en esa sala de laboratorio va a aprender mi maestra a ser digital y mi alumno a ser digital con objetivos estratégicos. No hay digital para el buroreí de WhatsApp, todas las redes. Eso es para la diversión y genera encima adicción. Estoy hablando de plataformas cognitivas que pegarán el salto cualitativo en el cognitivo de los paraguayos. Es complicado lo que planteas. Sí. Pero es posible. Es soñado y ojalá lleguemos. Dice un poco difícil por las palabras que usa, pero no es nada complicado. Difícil, pero no imposible. No, es imposible. Es una decisión política. Totalmente. Solamente eso. Pero yo creo que la base está primero en trabajar justamente en los gastos públicos para poder administrar de forma correcta porque es fantástico y necesitamos. Bukele lo hizo. Sí. Bukele lo hizo. Aquí lo hizo. Claro. Los resultados son óptimos. Pero Paraguay, Anga, se está peleando por merienda escolar. Los niños no tienen pupitre. Se van a estudiar encima de caballos cuando llueve. Así es. ¿Entendés? O sea, nuestro problema es tan grande, pero es tan grande que radica en la corrupción. Muchos niños, vuelvo a repetir, se van buscando esa merienda escolar. y qué calidad de alimentos le estamos dando a esa gente. Recuerden que sin una buena alimentación, sin una nutrición acorde, ¿qué van a aprender? Nosotros cuando estamos un día sin comer para las 5 de la tarde ya perdimos enfoque. Imagínense en ese niño. Y sobre todo que los primeros años de la persona son tan importantes la alimentación que luego ya marca todo tu desarrollo el resto de tu vida y la alimentación de calidad. Pero el tema este de la tecnología que a mí me parece crucial también, está bueno recordarle a la audiencia que el dinero para desarrollar la tecnología en las escuelas está durmiendo en la caja del MITIC hace 4 años porque son incapaces de poner en juego el desarrollo, la gestión del programa de este... tecnología en el aula. Llegaron a duras penas en 800 escuelas hasta la área administrativa. Hay más de 140 millones de dólares esperando que dejen los políticos de considerar que porque lo que hizo el anterior no se puede hacer y sobre todo que tengan ganas de hacer algo porque ¿qué es lo que pasa en realidad? Los políticos están... Los politiqueros perdón, nosotros también somos políticos. Los politiqueros que están a cargo de nuestro país hace más de 70 años tanto en el gobierno como en algunos legisladores que les gusta dar mayoría a cosas solamente populistas y que le van a ayudar a llenarse los bolsillos. En eso nosotros estamos. Y hay dos países... Va a estar complicado hablar con tres mujeres. Bueno, vos quisiste inventar tres mujeres, Luis. Nadie te obligó. y no podemos hacer esto por totalmente falta de voluntad nomás. Entonces, estas personas son las mismas personas que hoy te hablan de cambio, que cuando ellos lleguen al gobierno van a hacer algo. Pero ¿por qué harían? ¿Por qué harían si se han avalado toda la desidia? Este es un país... Hay dos, por lo menos, países. Hay un país de badulakes que están instalados en la política, en los mundos empresariales, en el deporte, que no me van a dejar mentir acá, José Luis Chilaver, etcétera, etcétera. Pero el resto del país y somos mayoría, aunque no tengamos la plata que ellos tienen o que juntaron, es un país decente que lo único que quiere es trabajar, que sus hijos vayan a la escuela, poder celebrar el cumpleaños de 15 de su hija, alegrarse cuando viene un nieto y sobre todo poder ir a un hospital con la confianza de que va a estar el maldito remedio que es tan fácil de hacer llegar, pues no hacemos porque estamos ocupados en la campaña política. Ahora te doy la palabra, ya que nombraste a Chilaver, quiero decirle nomás a la audiencia que detrás de cámara está José Luis Chilaver y Hugo Portillo. Sebastián Villarejo no está porque estamos en Buenos Aires, creo, ¿verdad? Así es. Están los dos precandidatos ahí a la presidencia justamente. Vinimos de FAMS. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. ¿Qué tal están haciendo vuestras candidatas? ¿Están charlando bien? Excelente, me parece perfecto. Un debate donde existen personas muy inteligentes y aparte que aman nuestro país. Me parece perfecto. Ese es el camino. Gracias, José Luis. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? ¿En qué no estás de acuerdo? ¿Y tiene que haber más debate? Es que ahora se van a... Quiere que se peleen entre ellas, ¿verdad? No, no, no. Quiero que debatan más, no más. No, pero yo creo que construir entre mujeres para mí es un privilegio. ¿Qué querías acotar? Lo que quería decir, lo que ella acaba de decir que hay políticos que tienen visión país y otros que tienen visiones personales. Totalmente de acuerdo. Cuando yo conocí a José Luis, lo primero que él me cuestionó y me chocó un poco porque yo soy educadora y para mí la esencia de mi vida es la educación, me dijo, Sofía, ¿por qué lo que los paraguayos no terminan los 12 años con la herida? Eureka, dije. Ese es un elemento que todos los candidatos, todos los políticos que pasaron dejan debajo de la alfombra. Pero ¿y por qué es crucial que terminemos los 12 años de escolaridad? En un mundo donde eso es siquiera incipiente para que vos dejes el lado de la pobreza. Así como bien lo decís, Edith. De hecho que nosotros tenemos unas variables sociales, que si no atendemos, ¿cómo yo voy a enseñarle tecnología en aulas si el chico no desayuna? Por eso usamos la política educativa con ciertos instrumentos como yo no quiero merienda, yo quiero almuerzo escolar. Y si hay doble escolaridad, bueno que se quede, pero si hay una escolaridad, que el niño que va a salir almuerce en la escuela y el niño que va a entrar almuerce en la escuela. Porque esa es una herramienta para el término de escolaridad y está aprobado. Entonces, si yo quiero que mis alumnos terminen los 12 años de escolaridad, tengo que tener tecnología. ¿Y por qué le digo a la gente eso? Porque el modelo predictivo de determinar el abandono se tiene que dar antes. Nosotros tenemos el timing. Cuando abandonó un niño, nos damos cuenta después de 10 años, ya es adulto, después de 7 años, es adulto, no puedo recuperarle. Tenemos modelos predictivos con tecnología que nos permiten en tiempo real saber en el cuarto o quinto día cómo está un alumno y si eso tiene un problema social o un problema pedagógico que le va a hacer que abandone. Tecnología en aula. Tecnología. Tenemos que ir a un corte. ¿Querés hablar ahora o después del corte? Después del corte. No, decínoslo. Se hace la mansa. Se hace la mansa porque ahora le conviene. Está muy bien. Hoy está muy tranquilita. No, lo que pasa es, viste que estamos todos en la misma línea. Cambia la historia cuando hay amplitud, cuando hay ganas de debatir, cuando hay patriotismo. Yo siento que en esta mesa hay patriotismo, hay ganas de construir. ¿Y en dónde no hay? No. ¿Qué pasó? Me querés tirar la lengua. No, pero como decían, esta hay. José Antonio, ya que hablan de tecnología, ¿qué vamos a tener después del corte? Nos vamos a un corte y después vamos a tener a nuestra querida máquina de votación. ¡Ay, muy bien! Para entender un poquito cómo nos van a explicar los compañeros del TSJD cómo realizar las votaciones dentro de la... para las internas y en la concertación del 18 y darnos algunas pinceladas, algunas ideas. Edith, ¿querías decir algo de la máquina? No, voy a aprender junto a la ciudadanía a votar el IEL. Es una maravilla que tengamos este sistema que contribuye mucho a evitar el fraude electoral, una mala práctica de nuestra gente de toda la vida. Así que nosotros particularmente tenemos que estar todos y estamos muy contentos y hemos apoyado siempre el uso de tecnología en las elecciones. Bueno, vamos a aprender un poco más a la vuelta del corte. Que sí. De repente, hoy es 18 de diciembre y toca día de votación, así que vamos a acercarnos hacia el otro lado porque está la máquina de votación y toca votar y aprender. ¿Quién está ahí? ¿Qué tal? Aquí estamos en otro set. Mira, vamos creciendo, tenemos un set nuevo. En este caso estamos con Samuel que nos visita del TSJD, nos trae la máquina de votación. Edith nos va a ayudar un poquito para ir practicando, ¿no? Sí. Vamos a aprender a utilizar la máquina de votación que es muy importante que todos acudamos el 18 de diciembre a elegir a nuestros candidatos. A ver, Samuel nos estaba contando... Marcelo. Marcelo, perdón. Gracias, Edith. Me cambiaron el nombre. Seguimos porque esto... Marcelo, a ver. Marcelo, disculpame. Marcelo, nos estaba contando antes que la máquina ya está... han traído la máquina apagada. Yo he visto cómo la encendían, introducían un CD, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. Que es el que tiene... Mirad, chicas, que ustedes tienen que... Le explico. El DVD y la credencial que tengo aquí al costado viene en un sobre, el sobre número 5 que es de ida, eso está dentro del maletín. Una vez que llega al local de votación, se instala la mesa, el miembro de mesa deslacra ese sobre, saca la credencial y el DVD con ayuda del soporte técnico de un funcionario de la justicia electoral, procede a lo que vos viste. El funcionario monta la máquina, el miembro de mesa levanta la tapa, enciende la máquina, coloca el DVD, pasa a la calibración y después pasa la credencial al lector verificador y carga la información, el ID, el número de mesa y el pin que tiene la credencial. Pasa a habilitar el módulo de votación, lo que están viendo en pantalla, para que el elector pueda marcar su preferencia en el cuarto oscuro. Ok. Ahora mismo lo que tenemos es una simulación de capital. Capital. Es un software de divulgación para capital, donde el elector va a encontrar las tres candidaturas de capital, presidente, vicepresidente, senador y diputado. Vamos a presidente ahora. Vamos a presidente. Vota presidente. Ojo, el candidato a la vicepresidencia por Portillo. A ver si te equivocas. Imaginémonos que hemos entrado al cuarto oscuro. El ID entra a votar, es el día 18. 18, 8.30 AM, estoy llegando al lugar de votación. Perfecto. ¿Ya se identificó? Se identifica con su suelo de entidad civil para valla de fecha vigente o en sí a la cédula de entidad civil para votar. Un detalle importante. Lo te he visto más rápido votando. Bueno, el boletín lo va a colocar en el sentido que indica la flecha en la rama. ¿Qué tiene que tener el boletín para que sea válido? Ojito. Firma de los dos vocales y coloca el boletín en el sentido que le indica la flecha en la rama. Una vez que tenga todas las firmas de los vocales colocamos ahí. Ingreso aquí. Ya está. Y ahí le aparece en pantalla la primera candidatura. ¿Precandidato a presidente y vicepresidente o puede votar en blanco? Vota por mí. Aquí pone precandidatos a presidente y vicepresidente de la República. pero bueno. Voto en blanco para que sea demostrativo. Bueno, elegí a un presidente de precandidato. Todas las listas a senador. A senador. Primero la lista y después la opción dentro de la lista o puedo votar en blanco. Bueno, yo les voy a mostrar en blanco para... O elijo una para ver las opciones. Puedes que elijo yo que no tengo... A ver. Y eligen una de las opciones. ¿Por qué primero la lista y después el candidato? Porque votamos con desbloqueo de lista. A partir de la sanción de la ley 63-18 votamos con desbloqueo de lista donde el elector es quien desbloquea la lista. Presiona una opción en pantalla. Acá tenemos 45 opciones de senadores de la nación. Vote pues, amiga, vicepresidenta, vote ya. Yo quise votarle al 45, ok. Vote ya, que se nos va el tiempo y tienen que ir a... pasamos a diputados. Diputados. Ya hemos elegido senadores. Ahora, elegíte una lista. A ver, practica. Lista 570. Genial. Se cayó un micrófono, pero no pasa nada. No pasa nada. Estamos en lío. Opción 6. Perfecto. Y aparece el resumen en pantalla. Ah, de lo que votaste. Pero esto no se puede hacer. No podemos compartir votos. Justamente, para que el elector no se confunda lo que acaba de pasar aquí. No se puede hacer entre dos. No pueden ingresar al cuarto oscuro. Es uno solo, ¿verdad? No, quisimos compartir protagonismo. El televidente entendía. Pero el día que vayan a votar no puede entrar nadie. No. No sé si habrá alguna excepción. La ley establece que las personas con discapacidad, sí, que limpian marcar su presidencia pueden ingresar al cuarto oscuro acompañado. Pero si no... Y acá, y acá... Edith, por favor, venga usted precandidata a la vicepresidencia. Creo que voy a cambiar de... Y va Patricia. Voy a cambiar de precandidata, me parece. Y toca a la vicepresidenta, precandidata a la vicepresidencia por patria querida. A ver, Patricia Dos Santos, por favor. El voto es secreto, pero esta vez... Permiso. ¿Querés que volvamos al inicio? Explicarle otra vez rápido. Perfecto. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar. ¿Quién es? Aquí. ¿Puedes poner aquí, Patrick, por favor? Aquí. Ahí está. Volvemos a presionar. Ella acertó el ejercicio, colocó el boletín y le aparece la primera candidatura. Presidente y vicepresidente, eligen una de las opciones. Vale. Muy bien. A 510, a senadores, y aquí tienen las listas y después vendrán los senadores. Lo que usted pide para salir... Pero quiero... Lista. ¿Qué pasó con la... No tenemos nada. Quiero cruzar. Entonces, vamos a votar una mujer. Diputado. Escuchamos a Patricia Dos Santos. Para diputado, vamos a cruzar el voto y vamos a votar también una mujer. Aparece el resumen. Le puede... Puede modificar su preferencia o puede confirmar e imprimir. Muy bien. Confirmar e imprimir. Bueno. Guarda la información en el chip, imprime. Patricia, ¿por qué votaste a quién votaste ahora? Mujeres. Mujeres. Todo lo que había... Patricia votó mujeres. Pero pensaste bien a quién ibas a votar, Patricia. Sí, pensé porque ya tenía bien pensado antes porque ya conozco quiénes son las candidatas. Tenías bien definido. ¿No te marearon al entrar? No, absolutamente. No le dejé. Claro que querían marearme, pero yo le dije yo ya sé por qué me iba a votar. No me hables. ¿Trataron de convencerte con otra lista, Patricia, en el camino? Después me preguntó si es que yo no soy un poco minusválida o si no tengo alguna discapacidad y no necesito ayuda. Bueno. En este caso, como es capacitación, no imprime nada. El día de la elección le va a imprimir así. En teoría, esta es la... Este es un boletín ya imprimido. Un boletín que le saldría... Y yo hago el boletín y doblo. Para verificar, tiene que acercar el chip al lector verificador y usted hace la comparación de lo que está guardado en el chip y lo que está impreso. Y ahí dobla el boletín, va hasta la mesa y le entrega al presidente de mesa para que firme, se entinta y deposita en la una donde corresponde. Y otra cosa que hay que hacer es asegurarse de que el presidente haya firmado. Así mismo. Porque si no está firmado, no es válido. Antes de introducirlo en la máquina, tiene que llevar las dos firmas. Perfecto. Bueno, ahora a Sofía Sheid le toca votar. Espero que Sofía haya pensado bien a quién va a dedicar su voto. Patricia, aprobado. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. ¿Quién quiere preguntar Portillo? El señor Hugo Portillo tiene una pregunta. ¿Pueden mencionar el tema del chip, que creo que es lo más importante de tu boleta? La verificación. ¿Tienen un chip esa boleta? El boletín, aquí, no sé si se ve, aquí, tiene un chip. Es donde se guarda la información. La máquina no guarda información. El elector, al darle confirmar e imprimir, la máquina busca dónde guardar información, guarda la información en el chip y lo que está en el chip es lo que imprime. Por eso, es importante que el elector, antes de salir en cuarto oscuro, se asegure de lo que yo estoy diciendo es real y imprime una antena sobre el chip para que el elector haga esto, verifique su voto. Si lo que está guardado en el chip es lo mismo a lo que está impreso. Si no tiene chip, no va a poder... De hecho, que al colocar el boletín en la impresora, la máquina reconoce dos cosas, que es un papel, por eso tiene este corte aquí, y que tiene chip. Si no tiene chip o el chip está dañado, la máquina va a expulsar de vuelta el boletín. ¿Y ese dato que leyó del chip, eso automáticamente va a un superusuario? No, queda aquí en el chip. ¿En cada chip? No, pero de hecho que hay un superusuario porque en tiempo real después luego va a ser el contacto. No, la transmisión de resultados es diferente. ¿Cómo es eso? Lo que usted dice es diferente. ¿Este resultado dónde va? O sea, esto queda en el chip y queda después... Pero no se manda por internet. No, 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 no. Esto no se envía, esto queda en la urna. A la hora de hacer el escrutinio sale el boletín de la urna, traemos la máquina hasta la mesa, hacemos todo el procedimiento de vuelta a cargar el TIE y lo que hace es la máquina se transforma en una calculadora. Nos ayuda a contabilizar los votos que están dentro del chip. ¿Y esa transmisión de cada máquina cómo va? Al contabilizar todo imprimimos las actas de escrutinio, primero el certificado TREP para la transmisión de resultados preliminares, después imprime las actas de escrutinio y después las copias de resultados para que son para los apoderados, para los veedores. ¿Y ahí es donde cruzas lo que sale de la máquina con el conteo de los... En realidad lo que hacemos es utilizar la máquina para contabilizar. Tal cual. Bueno, bueno, bueno. Contabilizamos. Votó Sofía. ¿A quién vas a votar, Sofía? Por favor, ¿se puede saber? Aunque el voto es secreto, ¿se puede saber? ¿A quién vas a votar? A José Luis Chilabé, claro. ¿En serio? Sí. ¿Y a vos misma? Claro, también. Depende de nuestro voto, el futuro de nuestros hijos y nietos. Bueno, bueno. ¿Practicaste ya el voto o no? No. Vamos rápido. Primera vez. Vamos a hacer una práctica. Aquí, por favor, coloque el boletín. ¿Ya pasaste? ¿Ya firmaron? ¿Te identificaste? Exacto, ya pasé por ahí. Eso sería enfrente. Y ahí presiona en pantalla la primera opción que es presidente y vicepresidente. Claro. ¿A quién elegirías? ¿A quién le gusta la tecnología? Acá no hay la fórmula Chilabé-Shade y voy a tomar dos mujeres entonces. Bueno, después pasa la lista de senadores. ¿Senadores, verdad? Sí. Ok. Senadores, voy a tomar 580. Y dentro de senadores pues tienes todos los disponibles de esa lista. Voy a tomar mi opción 2 de mi senador. Perfecto. ¿Diputado? Es fácil, aunque sería más complicado. Y de diputado voy a tomar mi opción 1 de mi misma lista. Era 580. No. Ok. Aquí hay un detalle importante que me gustaría mencionar si tenemos tiempo. No, no, no. Si el elector aquí se equivocó y presionó una lista que no era la que quería en la pantalla abajo a la izquierda hay un botón de volver atrás. Puedes retroceder y volver a marcar la opción que quieren la otra. Eso es. Y aquí puedes corregir si te has equivocado. Simplemente para mencionar esto para que el elector sepa cómo... De todas formas hay que formarle a la gente en el orden que queremos que se hagan cada paso. Así es. ¿Seleccionamos? Selecciona. Hemos ido hacia atrás porque puede que todavía se equivocamos. Bueno, chicos, se nos fue el tiempo. Gracias, Sofía. Vení, Sofía. Gracias, gracias a la justicia electoral por mandarnos. Evidentemente... Volvemos a la mesa. Sofía, por favor. Evidentemente, gracias, gracias, José, también. Evidentemente, no tiene nada que ver los candidatos. Era solamente un simulacro y tratar de... No es exactamente... Pero bueno. Pero nos pasamos. La base de todo es la educación, la tecnología, el avanzar en todo esto. Una de las cosas yo te quería contar, hablábamos en privado con Sofía y no terminé de implicarle algo. Es como a veces en ciertas plataformas o en ciertas redes se nota todo muy radical y luego en el vis-a-vis se llega a un diálogo, a un acuerdo, a una charla. Todos estos días está siendo tremendo todo el tema de la educación, si la ideología de género, si se habla de esto, de lo otro. Y el otro día, quiero decirle, ahí me salió un gallo, el otro día yo llegué a un entendimiento con una persona en la cual me explicó y charlamos y me di cuenta que hay muchas cosas que a lo mejor se llevan a un terreno lamentablemente político y no a la realidad de lo que necesitan en las escuelas. Eso es lo que para mí es importante en lo que es un debate. Hoy estábamos hablando y justamente el tema era, para mí, es, ¿hay debate dentro de la concertación? ¿Ustedes hablan, debaten, se reúnen? Edith, te tocaba a vos y luego pasamos a la... ¿Hay debate, Edith? No, lastimosamente no. Sí tenemos, hablamos, por ejemplo, con Patricia, tengo la mejor, pero nos hablamos mensajitos vía WhatsApp. Lastimosamente, en mi experiencia, la concertación nacional resultó no ser lo que verdaderamente esperaba. Yo recuerdo allá por abril, mayo, cuando me llaman, me convocan a ser parte de la concertación, yo soy de origen colorada, y me hicieron un discurso de que en la concertación estamos todos. La concertación están todos los partidos para construir un nuevo Paraguay. En el segundo, tercer día, arrancan las reuniones y ya arrancó el discurso de odio. Y recuerdo que tres semanas de mi arranque en la concertación, inclusive, se dio un altercado bastante bochornoso con Hugo Portillo, quien lidera mi proyecto y es candidato a presidente. trataron de armar una historia de agresividad, de violencia y quienes conocemos a Hugo, ¿vos lo conoces? Ahora lo estoy Ahora lo voy conociendo. Yo siempre digo que es un maestro, a mí me está enseñando mucho a caminar en este camino bastante fangoso y recuerdo que aquel día arrancó el discurso de mujeres y el discurso era de odio, de colores, que el rojo, recordaron que el ANR nunca más en la campaña anterior de Efraín, que funcionó, que no funcionó. Entonces, yo creo que la concertación nacional lastimosamente es muy lindo en cuanto al concepto de construir, de unir, pero eso no se da en la práctica. Por eso que me encanta, vuelvo a repetir, esta mesa en el corte no paramos de hablar, Patricia, Sofía. ya intercambiamos números, vamos a tomar café porque nos estamos quedando cortos. Acá se ve patriotismo y eso es lo que se tuvo que haber transmitido dentro de la concertación, pero hoy la concertación no es más que una interna liberal ampliada en donde Portillo y Sebas Villarejo lo único que van a hacer es dar tipo una autonomía o cerrar lo que se va a dar. ¿Y por qué digo? No porque Portillo ni Villarejo no tengan la posibilidad de llegar. Hay que ser sinceros. Hay una estructura que lastimosamente a nosotros nos va a llevar un tiempo romper, pero para construir eso hoy estamos desarrollando ese proyecto político y es para aplaudir quienes hoy así como estábamos diciendo recién con Sofía me dice ella vos decís que vamos a llegar no vamos a llegar ya llegamos ya llegamos y ya marcamos la diferencia. hoy somos opción hoy estamos ofreciendo a la ciudadanía una opción de cambio no más de lo mismo. Sofía. Bueno nosotros con el señor José Luis Chilaver estamos por fuera de la concertación deliberamos claro que sí los pros y los contras pero les llamaron a ustedes. Claro que sí pero por sobre todas las cosas tenemos bien claro que nosotros no queríamos iniciar un proceso que tenga como marco un proyecto electoral apenas. Necesitamos de que se necesitábamos de que se posicione un proyecto político de grandes reformas que venía el equipo de José Luis Chilaver trayendo escrito explicitado y mi equipo que se que se conjuga entonces mal sería ir a trabajar un proyecto electoral dejando como marco esa esa gran esa gran necesidad de que los paraguayos tengan en su corazón la oportunidad de deliberar quién es lo que va va a salir sacarnos de esta realidad por lo tanto nosotros vamos por fuera con José Luis Chilaver tenemos mucha fe porque a lo largo y ancho del Paraguay ustedes saben lo que provoca él como sentimiento y eso a mí me sorprende porque yo nunca estuve en el fútbol y nos dicen Sofía ustedes no tienen estructura ustedes no van a ganar como dice Edith nosotros ya ganamos ¿por qué? porque tenemos un proyecto político que vamos profesando vamos profesando en la academia con los sectores laborales ese es el proyecto que ya ganó y cuando yo converso con estas dos mujeres tienen las mismas visiones y ojalá podamos conjugar todas y que ese sea el inicio de un objetivo país que tenemos que concertar totalmente de acuerdo pero ese pacto social debe estar estructurado en dos cosas fundamentales el patriotismo y el amor por los paraguayos yo soy paraguay no es que él paraguay yo soy paraguay cada uno de ustedes son el paraguay y si ustedes no tienen calidad de vida por el modelo político que tenemos quiere decir que nosotros no tenemos una visión personal desde lo personal vamos a llevar adelante estos grandes cambios va a ser difícil terriblemente difícil pero con amor a la patria vamos a seguir trabajando junto a los José Luis Chilaver tu vivencia en la concertación tu debate en la concertación Patricia Dosana bueno nosotros a mí me gusta remarcar que estamos ahora en el medio de tres momentos de la concertación hubo una etapa de diálogo que no fue fácil pero donde se acordó la unidad el concepto de unidad estamos unidos en que en estos 13 puntos estamos unidos porque en estos si estamos de acuerdo los paraguayos y las paraguayas independientemente de las banderías políticas las otras cosas quedaron afuera perfecto 13 ya era más de lo que mi expectativa tenía pero ahora estamos en una etapa de competencia ¿por qué? porque así está diseñada la así está diseñada la concertación para que seas vos con tu voto el que decide y no un acuerdo de cúpulas que se ponen de acuerdo después tienen que esconderse de la concertación para que nadie marque en sus tarjetas votos que les desordenen una lista que prometieron porque hay hay organizaciones que le prometieron a este el número uno, el número dos, el número tres sin pensar hasta el ministerio han prometido que en un bueno pues un ministerio es algo del ejecutivo pero la posición algunos de tus la concertación han prometido primer cinco presidentes de Itaipú uno por Turbina la posición en una lista es el producto del voto popular no puede más ser el producto salimos ya de las listas desbloqueadas entonces nosotros estamos ahora en una etapa de competencia donde a lo mejor no tenemos una actitud de diálogo porque tenemos que diferenciarnos y cuesta dialogar con tu enemigo que vos querés político que vos querés que la gente se diferencie contigo ¿verdad? y luego que termine todos los que integramos la concertación estamos comprometidos a actuar concertadamente patria querida creo que es el partido que en primera instancia propuso una concertación de la cual huyeron algunos referentes políticos aquella vez en tiempos de Nicanor ¿verdad? y si no hubiera habido una concertación política no hubiéramos podido hacer la reforma tributaria es decir tenemos vocación de concertar y podemos trabajar juntos a pesar de las diferencias no es momento de diálogo ahora no es momento de diálogo ¿verdad? no tenemos que ir a un corte y luego te escuchamos Sofía y las demás y a José Antonio también hablaste poco pero vamos a un corte José Antonio ¿vos? voy hacia Luis se me estamos estamos de vuelta que difícil es que loco ahí estoy viendo es muy difícil antes de seguir hablando con las precandidatas vamos a hablar de las opciones que son buenas que es invertir en qué atención Cacupé y atención todo el país Urba trae un nuevo lanzamiento la fracción La Serena 2 que tiene todo lo que buscas está ubicada en el barrio San Felipe está a pocos metros de la ruta Pirayú Cacupé y de la ruta número 2 también muy bien la zona está totalmente poblada situada junto al club primero de enero y con todos los servicios cuenta con comisaría en los alrededores hospital terminal de omnibus escuelas y comercios el lote que elijas lo puedes tener a cuotas corridas sin reajustes posesión inmediata a sola firma es importante son ideales para casa quinta vivienda o si quieres invertir también puedes hacerlo encontrar el plan ideal para tus objetivos y pagar tu primera cuota con Urba que quieres agendar una visita y ver los terrenos puedes comunicarte al asterisco 8722 hoy mañana cuando quieras asterisco 8722 que es gratuito desde cualquier línea o enviar un whatsapp al 021 20 46 46 021 20 46 46 pues aprovecha porque invertir en tierra es el mejor ahorro yo estoy convencido Urba Inmobiliaria traemos desarrollo muchas gracias muchas gracias Sofía está fuera de la concertación ¿verdad? si nosotros vamos fuera de la concertación ¿y qué opinas del tema de la concertación que va a pasar si llega Efraín ¿tenés opinión sobre eso? yo creo que la dificultad que tiene Paraguay en la gobernanza es al no al no tener un compromiso con un proyecto y aunque esté un proyecto planificado escrito el nivel de seriedad en la ejecución es yo tuve grandes desilusiones o sea el paraguayo de repente te compromete pero después cuando es gobierno hace lo que le parece pero eso también se puede resolver con la tecnología yo soy una fanática de la trazabilidad de las políticas públicas y eso hoy día usan los países serios en donde usan la gran cantidad de datos que tiene el mundo y diseñan modelos predictivos ¿qué significa eso? el problema de la corrupción en Paraguay también tiene que ver en el tiempo que nos damos cuenta que se nos robó bienes y servicios entonces si después tiene que resolver la justicia que es injusta pasamos el tiempo ah se robó lo de la salud se robó lo de la educación ¿cómo trabajamos esos elementos a través de una trazabilidad? que es el monitoreo de cada sentado de la ejecución de políticas públicas no solamente con el costo y si con el servicio que llegue para eso por ejemplo en salud tenemos que asegurar el acceso nosotros no tenemos acceso a la salud nuestros compatriotas no tienen acceso acceso significa evaluar infraestructura recursos humanos y sumos a lo largo y ancho del país eso se planifica antes de entrar a una gobernanza y para eso necesitamos de datos nosotros hoy día somos el país de Paraguay no tiene un sistema integral de información que significa tener unos datos que interoperen el dato de salud con el dato de educación el dato de identidad y eso es relevante para que una política pública sea efectiva innovadora y que cueste menos este censo que pasó yo tenía mucha esperanza de que nos brinden datos creo que no vamos a tener entonces más que nunca necesitamos juntar que los ministerios tengan sus datos y que no sea del ministro de educación ese dato y del ministro de salud ese dato por eso necesitamos de liderazgos éticos el liderazgo ético necesita una herramienta esa herramienta hoy día es dato de ahí que viene la gran reforma del estado y ese es el equipo que conformo y termino con esto José Luis Chilaver va a tener que gobernar en un país del siglo pasado con su institucionalidad pero con demandas del siglo XXI una vicepresidencia tiene la posibilidad de diseñar una ruta lenta de grandes reformas en cuanto el presidente está trabajando los bomberos tiene que ejecutar políticas pero las reformas ya no nos pueden esperar reformas monetarias fiscales eso no significa cobrar más impuestos pero si necesitamos más ingresos en el fisco hacer competitivo el estado eso significa achicar y bueno hay que ver que tipo de estado macro estado elefante con pies de barro que tenemos hoy día el paraguayo no tiene acceso a la salud y no tiene calidad educativa que son dos bienes estratégicos que se nos están negando hace mucho tiempo si queremos saltar tenemos que colaborar todos los paraguayos que estamos un poco mejor para que esos bienes se ejecuten y una de las formas es evitar la corrupción el robo de esos recursos patricia estos días lo comentaba hace un momento lo que pasó con el no juicio político patria querida fue muy contundente en ese tema por supuesto y como siempre a lo largo de todos nuestros 20 años de historia patria querida se ha destacado siempre por la lucha efectiva contra la corrupción a través de sus autoridades electas y acá no había equívoco alguno es una a mi me gusta decir me acuerdo Luis que una vez me preguntaste en un programa y yo te dije vergüenza yo siento vergüenza de nuestros ciudadanos de la gente que clama por justicia de la gente que espera algo tan básico como que le corresponde la justicia que la clase politiquera una vez más haya ido atrás de sus intereses porque no nos engañemos así lo que están haciendo es protegerse esto se llama corporativismo pero en el lenguaje común vamos a decir si yo te protejo a vos vos me proteges a mi cuando a mí me toque entonces también pasa un poco que a lo mejor alguno de estos no están luego en condiciones de votarle en contra porque si Frete abre la boca puede haber muchos problemas a mí no me extrañaría absolutamente nada que todo aquello que le dieron el voto es porque tienen algo que ocultar lo que quería comentar nada más que ayer escuchando las votaciones también me sorprendió mucho que se habla que es el partido colorado que hubo un abrazo republicano nuevamente que ellos el partido colorado sabe hacer muy bien ese abrazo que es algo que le va a tocar hacer la concertación abrazarse otra vez pero en la votación también votaron miembros del PLRA en contra del juicio político son cosas que no me cuadran en cuanto a idea vender una idea pero luego actuar de otra manera diferente bueno pero ellos nos tienen acostumbrados a eso acá siempre es un libero libero coloradismo el que el que vota si los liberales votaran como opositores hace rato hubiéramos arrasado a este país pero no lo logramos ellos son los peores oficialistas y te hacen creer que van a hacer el cambio yo quiero ponerle una pequeña corrección a mi querida amiga Edith estas elecciones de la concertación no son una elección interna de los liberales no más nosotros estamos ocupando una de las seis plazas de candidatos a presidentes que hay y son 19 partidos y movimientos los que están en la concertación no es solo el partido liberal y tenemos oportunidad de cambiar esta historia y no dejarnos llevar porque Efraín ya dice que él va a ganar porque de nuevo creo que ya dije si seguimos así no vamos a tener ninguna opción en abril más que más de lo mismo azul o más de lo mismo colorado encima después como acabas de señalar muy bien se juntan para evitar los cambios el progreso la justicia y todo lo que tiene una lógica irrebatible Edith no simplemente acotándole a Patricia por supuesto yo estoy dentro de la concertación con Hugo Portillo ¿verdad? pero yo creo que tenemos que sacarnos las caretas y decir las cosas como son la concertación es una interna liberal ampliada le guste o no le guste ¿por qué? y porque son cuatro liderales versus dos independientes que serían Hugo Portillo y Sebas pero es imposible irnos contra esa estructura y yo lo viví en carne propia cuando tratan de tumbar la chapa presidencial nuestra o sea dejemos de mentirle a la ciudadanía y decir no en la concertación estamos todos no ahí no se enarbola la bandera paraguaya ahí no hay patriotismo ahí hay intereses personales gente atornillada a la silla que no van a soltar ni por nada del mundo ¿y por qué digo que dejemos de mentirle a la ciudadanía? porque lo estamos viviendo día a día hace tres semanas y vos Héctor sos testigo se intenta hacer un debate entre precandidatos a presidente ¿qué pasa? y no quieren venir ahí está bueno y entonces dejemos de vender que son el cambio y tienen nombre y apellido quienes son los precandidatos que no aparecen primero era simplemente Efraín Alegre una persona que durante su gobierno como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones fantástico fue escuchar a las tres precandidatas se nos quedó tiempo así que vamos a volver a invitarlas en breve ya nada ¿verdad José? así mismo agradecemos no agradecemos no les agradecemos a ellas por venir les agradecemos a ellas por venir y las vamos a volver a invitar vamos a un corte y ahora volvemos